Rutina para adelgazar la espalda Consigue una espalda firme, bonita, delgada y sin flacidez Vamos a hacer bastantes ejercicios diferentes 40 segundos cada ejercicio Con descansos de 20 Son ejercicios super efectivos Y enseguida notarás resultados Bueno, ahora lo que hacemos es simplemente calentar un poquito Venga, empezamos Primer movimiento Manos en puño, palmas hacia adelante, brazos en cruz Y llevamos los brazos hacia detrás a tope Venga, atrás al máximo Movimiento rápido y enérgico Solo 10 segundos más Muy bien, ya lo tenemos Ahora descansamos un poquito haciendo unos movimientos de brazos Venga, siguiente movimiento Dobla los brazos Manos en puño Y arriba hasta que los puños se toquen Venga, lo hacemos deprisa Atención que notas el trabajo en la espalda Los brazos están todo lo atrás que tú puedas Al hacer este movimiento No están hacia adelante, sino hacia atrás al máximo Mantén si puedes el abdomen un poquito contraído Últimos 10 segundos Muy bien, vamos a descansar un poquito Ahora Venga, siguiente movimiento Manos en puño Palmas hacia detrás Los brazos hacia abajo Y lleva los brazos todo lo que puedas Hacia detrás al máximo La espalda está bien recta El abdomen un poquito contraído Y venga, hacia detrás a tope Lo hacemos un poquito deprisa Últimos 10 segundos Muy bien Vamos a descansar un poquito ahora Venga, siguiente ejercicio Dobla brazos Y estira adelante Manos se tocan Las manos están en puño Como ves Atrás a tope Delante Atrás a tope Delante Tienes que ir atrás al máximo Atención La espalda está recta El abdomen un poquito metido Venga, solo 10 segundos más Muy bien Ya lo tenemos Movimientos de brazos ahora Para descansar Vamos con el siguiente ejercicio Brazos abajo Manos en puño Palmas hacia abajo Y arriba Eleva los brazos Yendo hacia atrás a tope Atención Al elevar los brazos Vas hacia detrás al máximo Arriba Detrás La espalda está recta Y el abdomen un poquito contraído Venga Solo 10 segundos más Muy bien Descansamos un ratito Siguiente ejercicio Que trabaja muy bien Las zonas laterales Cógete las manos delante Y codazo detrás a un lado Codazo detrás al otro Yendo todo el rato hacia adelante Estirando brazos Venga, gira a tope Y da fuertes los codazos A un lado y al otro Solo 10 segundos más Solo 10 segundos más Perfecto Vamos a descansar un rato Vamos a descansar un rato ahora Abre los brazos Abre los brazos Manos en puño Palmas hacia adelante Y círculos hacia detrás Los círculos son grandes Y vas todo lo detrás Que tú puedas al máximo La espalda está recta Y el abdomen metido Venga, hacia detrás al máximo Últimos 10 segundos Muy bien Vamos a descansar Y nos prepararemos Para el último ejercicio del vídeo Venga, último ejercicio Manos en puño Palmas hacia el cuerpo Eleva brazos Hasta que el dorso de las manos Se acerque al máximo O se toque La espalda está bien recta Así que este ejercicio Involucra mucho la espalda Los brazos están todo lo detrás Que tú puedas El abdomen un poquito metido Si puedes Venga, últimos 10 segundos Y ya lo tenemos Espero que os haya gustado el vídeo Por favor, os ruego Que si os ha gustado Le deis a like Y compartáis el vídeo En vuestras redes sociales Un besazo Y hasta muy pronto